Ustedes van a ser la mano de obra que va a ayudar a levantar a esta nación. Ustedes acá van a aprender que lo primero es trabajar, lo segundo es trabajar y lo tercero es trabajar. El que crea que está acá para ir a la universidad después, mejor que se cambie al tiro del liceo, porque eso es para otra gente. Ahora van a aprender el cuadrado del binomio. Me llamo Miguel, voy al liceo, la música siempre me ha encantado, vivo en San Miguel, mi pueblo la vive en el block del frente. Claudio, Miguel, Jorge. Conocí a unos locos que igual les gusta harto la música y armamos un grupo, ellos también son de San Miguel. ¡Suscríbete al canal!